Hemos aprendido a avanzar aún cuando la pandemia sigue. Con mucha fuerza se escucha Palabra de Mujer, porque llegamos a cerca de 150.000 créditos entregados a emprendedoras. Desde que inició este programa, ha sido motor para los sueños de miles de michoacanas que desde cada rincón luchan por salir adelante. Escucharnos hace la fuerza. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Gracias!